¡Suscríbete! En un lugar nuevo, pero con una rutina igual. El mismo interminable ciclo. Camina por aquí. Prende las luces. Vigila los automóviles. Apaga todo. Cierra el salario. Siempre me ha llamado la noche. No sé por qué. Tal vez sea el silencio. Tal vez su simpleza o a lo mejor solo la tranquilidad. O tal vez estoy destinado a una vida solitaria. Pero hay algo en este trabajo que no es lo mismo que en los demás. Esa luz. Siempre, siempre esa maldita luz. Siempre está prendida. Tal vez soy yo. Tal vez ya estoy cansado o tal vez es mi memoria. ¿Acaso olvidé apagarla? No importa que haga. Siempre está prendida. Día tras día, esperándome. Llamándome. Susurrándome al oído. Día tras día, esperándome. Tres. 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 ¿Quién anda ahí? Ya me casé de tus juegos, ¿eh? ¡Sal de una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ser yo. ¿Qué caso tienes seguir con esto? Mejor vete. Cierra y vete ya. ¡Ya llamé a la policía! ¡Escóndete mientras puedas! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Ya no tienes a dónde ir? ¡Sal de una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!